Una hora con George Muller, el hombre de fe a quien Dios dio millones. Narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gras Incomparable, TV. El pastor Charles R. Pearson describe una hora de entrevista con George Muller hacia el final de su vida. Un caluroso día de verano, caminaba yo lentamente, cuesta arriba en medio de una de las asombrosas arboledas de Hushley Hill, Bristol. En la cima, mi mirada se detuvo en los inmensos edificios que refugian a más de dos mil huérfanos construidos por un hombre que ha dado al mundo la lección objetiva de fe más impresionante que jamás se haya visto. La primera casa estaba a la derecha, y allí, entre su propia gente, en habitaciones simples, sin pretensiones, vivía el piadoso patriarca George Muller. Pasando por el portón, me detuve un momento para mirar la casa número 3, una de las tres edificadas a un costo de 600 mil dólares. Al llamar a la puerta, me atendió un huérfano quien me guió, subiendo una alta escalera de piedra a una de las habitaciones privadas del venerable fundador de aquella gran institución. De pie, ante su presencia, me embargó un sentido de veneración. Delante de las canas te levantarás, dice la palabra, y honrarás el rostro del anciano en Levítico capítulo 19, verso 32. Me recibió con un cordial apretón de mano y me dio la bienvenida. Una cosa es meramente ver al hombre por medio de quien Dios ha realizado una obra maravillosa. Muy otra es escuchar las inflexiones de su voz, y mayor que estas dos es el privilegio de tener un contacto inmediato con su espíritu y sentir el cálido aliento de su alma adentrándose en nuestra propia alma. La comunión de aquella hora ha quedado grabada en mi memoria para toda la vida. Este siervo del Altísimo me abrió su corazón, me aconsejó, oró conmigo y me dio su bendición. En aquella hora, el origen del gran poder espiritual de George Muller se manifestó claramente. El santo anciano, con todas sus facultades intactas, fue elocuente todo el tiempo sobre un tema. La alabanza de Jehová, el gran oyente y contestador de las oraciones de su pueblo. Mis propias palabras fueron pocas. Señor Muller, ¿ha encontrado al Señor siempre fiel a sus promesas? Siempre, nunca ha fallado. Durante casi setenta años, cada necesidad en conexión con esta obra ha sido llenada. Los cuérfanos, desde el principio hasta ahora, suman nueve mil quinientos, pero nunca les ha faltado ni una comida. Cientos de veces hemos iniciado el día sin un centavo, pero nuestro Padre Celestial ha enviado el sustento en el preciso momento cuando se necesitaba. Nunca sucedió que nos faltara una comida saludable. Durante todos estos años, he recibido el poder de confiar solo en el Dios viviente. En respuesta a la oración, me han enviado hasta siete millones quinientos mil dólares. Hemos necesitado hasta doscientos mil dólares por año y todo ha llegado cuando se necesitaba. Nadie puede decir que jamás le haya pedido ni un centavo. No tenemos comisiones, ni recolectores, ni votaciones, ni inversiones. Entonces, todo ha llegado en respuesta a la oración de fe. Dios tiene muchas maneras de conmover el corazón de los hombres de todo el mundo para que nos ayuden. Mientras yo oro, el Señor habla a uno, a otro, en este o aquel continente, para que nos envíe ayuda. Apenas, la otra noche, mientras yo predicaba, un caballero escribió un cheque por una elevada suma de dinero y me lo entregó al terminar el culto. He leído su biografía, señor Müller, y he notado cómo a veces su fe ha pasado por grandes pruebas. ¿Está pasando por alguna ahora? Mi fe sigue siendo probada, tanto como siempre, y mis dificultades son mayores que nunca. Además de nuestras obligaciones financieras, constantemente tenemos que encontrar ayudantes apropiados y ubicaciones apropiadas para los cientos de huérfanos que constantemente salen de aquí. Además, con frecuencia nos vamos quedando con pocos fondos. Apenas la otra semana, casi habíamos agotado nuestras provisiones. Junté a mis queridos ayudantes y les dije, ¡Oren, hermanos, oren! Inmediatamente, alguien nos envió 500 dólares, luego mil, y en pocos días llegaron 7,500. Pero siempre tenemos que estar orando, siempre creyendo. ¡Eso es bueno! Es bueno confiar en el Dios viviente, quien ha dicho, ¡No te desampararé ni te dejaré! En Hebreos 13, 5. Espere grandes cosas de Dios y grandes cosas tendrá. No hay límite a lo que Él puede hacer. Señor, alabanzas por siempre a su glorioso nombre. Alábele por todo. Lo he alabado muchas veces cuando me ha enviado 10 centavos, y lo he alabado también cuando me ha enviado 60,000 dólares. Supongo que nunca ha considerado tener un fondo de reserva. Hacerlo sería un acto muy necio de mi parte. ¿Cómo podría yo orar si tuviera una reserva? Si tuviera una reserva, Dios diría, ¡Saca esas reservas, George Muller! ¡Oh, no! Nunca se me ocurrió tal cosa. Nuestro fondo de reserva se encuentra en el cielo. El Dios viviente es nuestra suficiencia. He confiado en Él para que me dé un dólar. He confiado en Él para que me dé miles. Y nunca he confiado en Él en vano. Dice la palabra. Dichoso el hombre que confiar en Él en el Salmo 34, 8. Y, por supuesto, ¿nunca ha pensado usted en ahorrar dinero para usted mismo? No olvidaré fácilmente, ni pronto, el porte digno con que me contestó este poderoso hombre de fe. Hasta entonces, había estado sentado frente a mí con sus rodillas cerca de las mías, sus manos juntas, sus ojos expresando un espíritu tranquilo, quieto, meditativo. La mayor parte del tiempo había permanecido inclinado hacia adelante, con su mirada en el suelo. Pero ahora se sentó derecho y durante un momento me estudió el rostro, con un fervor que pareció penetrante el alma. Había una grandeza y majestuosidad en esos ojos que no habían perdido su luz, tan acostumbrados a visiones espirituales y a sondear las cosas profundas de Dios. No sé si la pregunta le sonó sórdida o si habría tocado un remanente del antiguo yo, al cual alude en sus discursos. Sea como fuere, no había en él ni una sombra de duda en todo su ser. Después de una breve pausa, durante la cual su rostro fue un sermón en sí, y la profundidad de sus ojos claros flameaban, se desabotonó el saco, y sacó de su bolsillo una cartera anticuada con aros en el medio, separando los tipos de monedas. Poniéndola en mis manos, dijo quietamente. Todo lo que poseo está en esta cartera, hasta el último centavo. ¿Ahorrar algo para mí mismo? Nunca. Cuando me envían dinero para mi uso personal, se lo paso a Dios. He recibido hasta cinco mil dólares a la vez para mi uso personal, pero no considero que tales obsequios me pertenezcan a mí. Le pertenecen a él, a quien yo pertenezco y a quien yo sirvo. ¿Ahorrar algo para mí mismo? No, no me atrevo a ahorrar. Sería deshonrar a mi padre amante, generoso, dadivoso hasta el extremo. Le devolví la cartera al señor Müller. Me dijo la suma que contenía, y lo que él mismo había dado al orfanato y a la institución para el conocimiento bíblico. Pero no estoy en libertad de divulgar esas cuestiones, ni tampoco algunas otras. El rostro de este anciano fiel brillaba con un entusiasmo santo al relatarme algunos de los incidentes relacionados con sus viajes de predicación a 42 países y cómo, al viajar de un lugar a otro, algunas veces a miles de millas de distancia, cada una de sus necesidades había sido suplida. Cientos de miles de hombres y mujeres de casi todas las naciones habían acudido a oírle. Y sus grandes temas eran el sencillo mensaje de salvación y animar a los creyentes a confiar en el Dios viviente. Me contó que oraba más por sus sermones que por cualquier otra cosa, y que muchas veces, aunque había estado orando toda la semana, no le era dado el texto hasta haber subido los escalones al púlpito. Le pregunté si pasaba mucho tiempo de rodillas, y él me contestó, Oro, varias horas, todos los días, pero vivo en espíritu de oración. Oro al caminar, oro al acostarme, y cuando me levanto. Y las respuestas siempre siguen llegando. Mis oraciones han sido contestadas decenas de miles de veces. En cuanto estoy persuadido de que algo es correcto, sigo orando hasta que llega la respuesta. Nunca me doy por vencido. Estas palabras fueron dichas en un tono jubiloso. Había en ellas una nota de triunfo, y su rostro brillaba con un gozo santo. Se había levantado de su asiento al decirlas, y caminó hacia un costado de la mesa. En respuesta a mis oraciones, miles de almas han sido salvas. Me encontraré con decenas de miles de ellas en el cielo. Hubo otra pausa. Yo guardé silencio, y él continuó. Lo más importante y principal es no darse por vencido hasta que llegue la respuesta. Hace 52 años que oro por dos hombres, hijos de un amigo y de mi juventud. Todavía no se han convertido, pero lo harán. ¿Cómo puede ser de otra manera? Está la promesa sin cambios de Jehová, y en eso confío. La falla grande de los hijos de Dios es que no siguen en oración. No siguen orando. No perseveran. Si anhelan algo para la gloria de Dios, deben orar hasta que lo consiguen. Müller continuó diciendo, ¡Oh, qué bueno, amable, generoso y condescendiente es aquel con quien tenemos que tratar! ¡Me ha dado a mí, indigno como soy, muchísimo más de lo que he pedido o imaginado! ¡Soy solo un pobre hombre frágil, pecador! Pero él ha escuchado mis oraciones decenas de miles de veces, y me ha utilizado como el medio para conducir a decenas de miles de almas al camino de la verdad en esta y otras tierras. Estos labios indignos han proclamado la salvación a grandes multitudes, y muchos han creído para vida eterna. Le pregunté al señor Müller si cuando había empezado su trabajo tenía idea de cuánto crecería. Después de contarme de sus comienzos en la calle Wilson, él contestó lo siguiente, Yo solo sabía que Dios estaba en ello, y que guiaba a su hijo por sendas que nunca habían sido transitadas. La seguridad de su presencia era mi porción. Señor Müller, no puedo dejar de notar la manera como usted habla de usted mismo. Le dije consciente de que me estaba acercando a un tema sensible, sagrado y muy relacionado con sus sentimientos espirituales y más profundos con su relación personal con Dios, y casi me arrepentí en cuanto dije estas palabras. Aplacó mis temores exclamando lo siguiente, Una sola cosa merezco, y esa es el infierno. Le aseguro, mi hermano, que eso es lo único que merezco. Por naturaleza soy un perdido, pero soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Aunque pecador por naturaleza, no vivo en el pecado, odio el pecado, lo odio más y más, y amo más y más la santidad. Supongo que a través de todos estos largos años, en su obra para Dios, se ha visto frente a muchas cosas que lo han desanimado. Le dije, me he visto frente a muchos desalientos, pero en cada circunstancia he confiado en Dios. Mi alma descansaba en las palabras de la promesa de Jehová. Es bueno confiar en Él. Su palabra nunca vuelve a nosotros vacía. Él da fuerza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Como dice en Isaías capítulo 40, verso 29. Esto se aplica también a mis obras públicas. Hace 62 años prediqué un sermón deficiente, seco, infructuoso, que no me fue de consuelo a mí, y según me imaginaba, de ningún consuelo para los demás. Pero mucho tiempo después, tuve noticias de 19 casos diferentes de bendiciones como resultados de aquel sermón. Le conté algunas de las cosas que a mí me desalentaban, y le expresé la esperanza de ser utilizado por Dios más que nunca. Y será usted utilizado por Dios, mi hermano, exclamó. Dios mismo lo bendecirá. Siga trabajando. ¿Me permite pedirle que me dé una palabra especial de consejo en cuanto a mi propia obra para Dios? Le pregunté. ¿A fin de que pueda compartirla con otros obreros cristianos en el inmenso campo de la miez de las almas? Procure depender enteramente de Dios para todo, contestó. Póngase usted mismo y ponga su obra en sus manos. Cuando pienses en alguna nueva empresa, pregunte, ¿está esto en la mente de Dios? ¿Es para su gloria? Ahora, si no es para su gloria, no es para el bien de usted, y no debe tener nada que ver con ello. Obedezca eso. Habiendo decidido que cierto curso de acción es para la gloria de Dios, inícelo en su nombre y siga constante hasta el fin. Empréndalo en oración y fe y nunca se dé por vencido. Continúa diciendo, Y no guarde iniquidad en su corazón. Si lo hace, el Señor no le escuchará. Recuerde siempre esto. Luego, confíe en el Señor. Dependa de Él únicamente. Espere en Él. Crea en Él. Espere grandes cosas de Él. No se desanime si la bendición se demora. Y sobre todo, confíe solo en los méritos de nuestro adorable Señor y Salvador. A fin de que, de acuerdo con ellos, y no por nada suyo propio, las oraciones que eleve y la obra que haga sean aceptadas. Permanecí en silencio. ¿Qué podía decir? Mis ojos estaban llenos de lágrimas y mi corazón parecía estallar. Y además, se creó un ambiente tal que nadie se atrevía a moverse. Solo se percibía el amor del cielo. Desde otra habitación, el Señor Müller buscó un ejemplar de su biografía, en el que inscribió mi nombre. Su ausencia me dio la oportunidad de mirar a mi alrededor. Los muebles eran de los más sencillos, prácticos y en armonía con el hombre de Dios que había estado hablando. Es un noble principio de George Müller que no es apropiado que los hijos de Dios sean ostentosos en su estilo, porte, ropa o manera de vivir. Cree que lo caro y lujoso no es apropiado en los que son discípulos profesos de aquel que fue humilde y se humilló a lo sumo y que no tenía dónde recostar su cabeza. Sobre un escritorio se encontraba una Biblia abierta, la letra grande, sin notas ni referencias. Esta, pensé, es la morada del hombre más poderoso, espiritualmente hablando, de la época moderna. Un hombre levantado especialmente para mostrar a una generación fría, calculadora, egoísta, las realidades de las cosas de Dios y para enseñar a la iglesia cuánto poder podría tener si sólo fuera lo suficientemente sabia como para tomarse del brazo omnipotente de Dios. Había estado una hora entera con este príncipe de oración y sólo una vez había llamado alguien a su puerta. La abrió el señor Müller y allí estaba de pie una de sus huérfanas, una de la familia más grande de la tierra, una niñita de cabello rubio. Así, tuve el privilegio de gozar sin interrupciones de este hombre de fe, de este vencedor con Dios, este viajero que ya lleva noventa y un años de duro peregrinaje por la vida, un hombre que, al igual que Moisés, habla con Dios como un hombre habla con su amigo. Para mí fue una de las horas del cielo bajadas a la tierra. Su oración fue breve y sencilla. Poniéndose de rodillas, dijo, Oh, Señor, Mira ahora a este tu querido siervo y bendícelo más y más, más y más, más y más. Y guía con tu gracia su pluma en lo que escribirá en cuanto a esta tu obra y nuestra conversación de hoy. Te lo pido por los méritos de tu querido Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La vida y obra de George Muller El autor de la entrevista descrita ofrece los siguientes particulares referentes a la vida de George Muller. El fundador del orfanato Ashley Down en Bristol, Inglaterra, nació en Prusia el 17 de septiembre de 1805. En su juventud vivió una vida sin Dios, pero a la edad de 21 años se convirtió súbitamente a Dios estando en una reunión de oración en la casa de un consagrado hombre de negocios. Poco después vino a Inglaterra sin cartas de presentación, sin dinero, sin nombre, sin recomendaciones y con un conocimiento muy deficiente del idioma inglés. ¿Qué entonces trajo consigo? Trajo consigo a Dios. Poco después de haber arribado, escribió en su diario lo siguiente. Mi vida entera será un sacrificio para el Dios viviente. Sus principios estaban profundamente enraizados en las sagradas escrituras y se aferró a ellos durante toda su larga vida. Nunca le pidió ayuda a nadie y nunca insinuó que necesitará ayuda. Exclusivamente, en respuesta a las oraciones de fe, recibió más de un millón y medio de libras esterlinas, esto es 7 millones 500 mil dólares, para la construcción y el mantenimiento del Orfanato de Dios, para sus empresas misioneras y para la distribución de las escrituras. En el orfanato, conocido como sus hogares, fueron acogidos, capacitados, educados y enviados a vivir su vida decenas de miles de huérfanos indigentes. En su ancianidad, viajó casi 200 mil millas en 42 países, predicando el Evangelio a 3 millones de oyentes. Habiendo servido a Dios en su época y generación, su espíritu, como el de Moisés, fue llevado por Jehová, encontrándose solo en su habitación. Temprano, en la mañana, el 10 de marzo de 1898, tenía 93 años. Como en el Salmo 21, 4 dice, Vida te demandó, y diste la largadura de días por siglos y siglos. Respuestas a oraciones A continuación, incluimos algunas de las muchas respuestas extraordinarias a las oraciones que George Muller recibió durante su vida rica en experiencias, tal como las narró él mismo. Junio 13 de 1853 En ese entonces, estábamos muy pobres. No en deuda, ni siquiera totalmente sin dinero. Todavía contábamos con 60 dólares. Pero había que comprar harina, la cual generalmente comprábamos 10 bolsas a la vez, 4,200 libras de avena, 400 libras de jabón. Se estaban llevando a cabo muchas pequeñas reparaciones en la casa, habiendo empleado a una cantidad de obreros, además de los gastos regulares de unos 280 dólares por semana. Aparte de todo esto, anteayer sábado, me encontré con que el aparato para dar calor necesitaba ser reparado, lo cual muy probablemente costaría 100 dólares. Era, pues, deseable, humanamente hablando, contar con 500 dólares para estos serios gastos extra. Pero no tenía ninguna perspectiva, humanamente hablando, de recibir ni siquiera 200 centavos, mucho menos 500 dólares. Además de esto, hoy era lunes, cuando por lo general, las entradas son pequeñas. Pero al caminar a la casa del orfanato esta mañana, y orando al caminar, le dije específicamente al Señor en oración, que en este día, aunque era lunes, Él me podía mandar mucho. Y así fue. Recibí esta mañana 1,500 dólares para el servicio del Señor, para ser usado donde más se necesitara. Me es imposible describir mi gozo. Caminé de arriba por abajo en mi habitación por mucho rato, derramando copiosas lágrimas de gozo y gratitud al Señor, alabando y magnificando al Señor por su bondad, y entregándome nuevamente a Él con todo mi corazón por la bendición de su ayuda. Pocas veces he sentido más profundamente la bondad del Señor en ayudarme. Septiembre 30 de 1868 De Yorkshire, 200 dólares Recibí también hoy 5,000 dólares para la obra del Señor en China. Digno de notar, especialmente es que hace meses que tengo el anhelo profundo de hacer más por la obra misionera en China. Y ya había tomado pasos para cumplir mi anhelo cuando llegó esta donación. Esta valiosísima respuesta a la oración pidiendo recursos debe ser de aliento particular para todos los que realizan la obra del Señor y que pueden necesitar recursos para ella. Prueba, una vez más, que si nuestra obra es la obra de Él y si lo honramos esperando en Él y dependiendo de Él para obtener los recursos, Él, con toda seguridad, a su tiempo los otorgará. El gozo que las respuestas a la oración da no puede describirse y el ímpetu que da a la vida espiritual es sumamente grande. Deseo la experiencia de esta felicidad para todos mis lectores cristianos. Si usted realmente cree en el Señor Jesús para que salve su alma, si vive rectamente y no guarda iniquidad en su corazón, si sigue esperando pacientemente y cree en Dios, de seguro que sus oraciones recibirán respuesta. Quizá no sea llamado a servir al Señor de la misma manera que un servidor y por lo tanto probablemente nunca reciba respuestas con respecto a cosas como las que aquí se registran. Pero en sus diversas circunstancias, su familia, su negocio, su profesión, sus actividades en la iglesia, sus labores para el Señor, usted puede recibir respuestas tan definitivas como las que aquí describo. septiembre 4 de 1869. Solo tenía un centavo en mis manos esta mañana. Piénselo, querido lector, apenas un centavo al comenzar el día. Piensa en esto y piensa en casi mil cuatrocientas personas que mantener. Ustedes, hermanos pobres, que tienen seis u ocho hijos y sueldos bajos, piensen en esto. Y ustedes, mis hermanos, que no son de las clases obreras, pero que cuentan con recursos muy limitados, piensen en esto. ¿No pueden hacer lo que hacemos nosotros ante sus dificultades? ¿Acaso el Señor los ama a ustedes menos de lo que nos ama a nosotros? ¿Acaso no ama a sus hijos con no menos amor del que ama a su hijo unigénito según Juan capítulo 17 verso 23? ¿O somos nosotros mejores que ustedes? Bien, veamos entonces cómo Dios ayudó aquella mañana cuando me quedaba solo un centavo en las manos. Poco después de las nueve, recibí cinco dólares de un hermano en el Señor que no quiere que se mencione el lugar donde vive. Entre las diez y las once llegó la bolsa del orfanato con una nota que decía que necesitaban casi seis dólares para este día. Apenas había terminado de leer esto cuando se detuvo un carruaje frente a mi casa y fue anunciado un caballero del vecindario de Manchester. descubrí que era un creyente que había venido a Bristol por asuntos de negocios. Había oído hablar del orfanato y expresó su sorpresa de que sin un sistema regular de colectas y sin pedirle a nadie simplemente por fe y oración obtenía yo más de diez mil dólares anuales para la obra del Señor encomendada en mis manos. Este hermano a quien nunca había visto antes me dio diez dólares como una muestra de lo que yo le había afirmado. Julio 28 de 1874 Me ha parecido durante meses como si el Señor en su trato con nosotros ha querido volvernos al estado de cosas en que nos encontramos por más de diez años. Desde agosto de 1838 hasta abril de 1849 cuando día tras día casi sin interrupción teníamos que confiar en Él para suplir nuestras necesidades día a día y gran parte del tiempo depender de Él de una comida a otra. Las dificultades me parecían muy grandes ya que la institución es veinte veces más grande de lo que era entonces y nuestras compras tienen que hacerse al por mayor pero al mismo tiempo me siento confortado sabiendo que Dios tiene conocimiento de esto y que si este camino es para la gloria de su nombre y para el bien de su iglesia y el mundo inconverso estoy por su gracia dispuesto a ir por este camino y de seguir en Él hasta el final de mi vida. Los fondos se gastan rápidamente pero Dios nuestro tesorero infinitamente rico permanece con nosotros esto es lo que me da paz si le place a Él con una obra que requiere doscientos veintidós mil dólares por año obligarme a hacer nuevamente en el ocaso de mi vida lo que hice desde agosto de mil ochocientos treinta y ocho hasta abril de mil ochocientos cuarenta y nueve no sólo estoy preparado para ello sino que con gusto pasaría nuevamente todas estas pruebas de fe relacionadas con los recursos económicos con tal que Él sea glorificado y su iglesia y el mundo sean beneficiados muchas veces este último pensamiento me ha venido a la mente y he sido puesto en la posición de no tener ya recursos y dos mil cien personas no sólo a la mesa pero también necesitando que se les provea todo lo demás y todos los fondos se han acabado ciento ochenta y nueve misioneros que hay que ayudar y nada queda para hacerlo unas cien escuelas con unos mil estudiantes para ser sostenidos totalmente y no tener medios con que hacerlo unos cuatro millones de tratados y decenas de miles de ejemplares de las sagradas escrituras deben ser despachados anualmente y todo el dinero ha sido gastado no obstante invariablemente al verme ante esta alternativa me he dicho a mí mismo Dios quien levantó esta obra por mi intermedio Dios quien me ha guiado generosamente año tras año para que la ampliara Dios quien ha sostenido esta obra por más de cuarenta años me seguirá ayudando y no dejará que sea yo confundido porque confío en él le entrego toda la obra a él y él me proveerá lo que necesito también en el futuro aunque no sé de dónde vendrán los medios Samuel Chadwick en su libro sumamente inspirador The Path of Prayer La senda de oración relata acerca de cierta ocasión cuando el doctor A.T. Pearson era huésped de George Müller en su orfanato dice lo siguiente una noche cuando todos se habían retirado a dormir él el señor Müller le pidió a Pearson que lo acompañara en oración le contó que no había absolutamente nada en la casa para el desayuno de la mañana siguiente mi amigo trató de regañarlo y de recordarle que todos los negocios estaban cerrados Müller sabía todo eso oró como siempre oraba y nunca le contó a nadie sus necesidades sino sólo a Dios oraron por lo menos Müller oró y Pearson trató de hacerlo se acostaron y durmieron y a la hora usual del desayuno había comida en abundancia para dos mil niños esta anécdota fue contada la mañana siguiente a Simon Church de Bristol haciéndole prometer que la guardará en secreto hasta que el benefactor falleciera sus detalles son emocionantes pero lo único que necesitamos relatar aquí es que el Señor lo llamó para que se levantara de la cama en el medio de la noche y enviara comida para el desayuno al orfanato de Müller sin saber nada de la necesidad o de que dos hombres oraban este hombre envió provisiones que les durarían un mes así es como obra el Señor Dios de Elías y más aún como obra el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Charles English el reconocido evangelista relata el siguiente extraordinario incidente cuando vine a América por primera vez 30 años atrás crucé el Atlántico con el capitán de un barco que era uno de los hombres más consagrados que he conocido y cuando pasábamos por las costas de Terranova me dijo Señor Inglis la última vez que pasé por aquí hace semanas sucedió una de las cosas más extraordinarias que ha revolucionado completamente toda mi vida cristiana hasta entonces había sido un cristiano como muchos teníamos a bordo a un hombre de Dios George Muller de Bristol yo había estado en el puente 22 horas seguidas cuando alguien me sorprendió dándome unos golpecitos en el hombro era George Muller capitán dijo él he venido a decirle que tengo que estar en Quebec el sábado a la tarde era el miércoles es imposible respondí yo muy bien si su barco no me puede llevar Dios encontrará otro medio de locomoción que me lleve en 57 años jamás he faltado a un compromiso lo siento me gustaría ayudarle pero como no puedo le agradecería si bajamos a la cabina y oramos dijo Muller lo miré y pensé de qué asilo de locos habría salido a este hombre nunca he oído semejante cosa señor Muller le dije yo sabe usted lo densa que está la niebla no respondió él no tengo mi vista puesta en la densidad de la niebla sino en el Dios viviente quien controla cada circunstancia de mi vida cayó de rodillas y oró una oración de las más simples yo pensé esta oración sería adecuada para una clase de niños donde los niños no tuvieran más de ocho o nueve años su oración fue algo así oh señor si está dentro de tu voluntad quita esta niebla en cinco minutos tú sabes el compromiso que hiciste para mí en Quebec para el sábado yo creo que es tu voluntad cuando terminó iba a orar yo pero él me puso la mano en el hombro y me dijo que no orara en primer lugar dijo él usted no cree que Dios lo haga y en segundo lugar yo creo que ya lo ha hecho y no hay ninguna necesidad de que usted ore sobre esto lo miré y George Muller dijo lo siguiente capitán he conocido a mi señor por cincuenta y siete años y no ha habido ni un día cuando no consiguiera una audiencia con el rey levántese capitán y abra la puerta y verá que la niebla ha desaparecido me levanté y efectivamente la niebla había desaparecido el sábado a la tarde George Muller estaba en Quebec Dios lo bendiga amados hermanos ¿qué les parece si culminamos este momento de reflexión en las enseñanzas en las enseñanzas de George Muller con una oración amado padre celestial gracias te doy señor por la vida de tu siervo George Muller ayúdanos señor a tener una fe inquebrantable como este siervo de Dios señor ayúdanos a confiar en tu providencia ayúdanos a confiar señor en el hecho de que tú eres nuestro proveedor en el hecho de que tú eres padre celestial nuestro sustento y que estamos completos en ti gracias señor porque sé que a través de este material bendices a muchas vidas alrededor del mundo y dame las fuerzas para continuar con esta hermosa labor señor que se hace con tanto amor para mis hermanos de todo el mundo gracias padre celestial y te ruego también señor por las necesidades de los hermanos que tal vez han escuchado este mensaje señor padre te ruego que seas tú proveyéndolos en toda necesidad y seas tú oh Dios siendo su sustento su abrigo y su castillo fuerte de protección todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu amado hijo jesucristo amén gracias por acompañarme hasta esta oportunidad en esta transmisión de gracia incomparable tv hemos concluido con la primera parte de este libro una hora con george muller en la siguiente transmisión estaremos viendo un sermón de george muller llamado fe verdadera y asimismo los apéndices que son cinco condiciones de la oración que prevalece le animo a apoyar este proyecto con sus me gustas comentarios y suscripciones esto hace que este contenido se difunda por toda la plataforma de youtube y muchas más personas alrededor del mundo puedan disfrutar de este maravilloso material mi nombre es jose andrés bolívar reina y conmigo será hasta la próxima oportunidad la verdad